Y ahí están todos los líos. Pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Lo cierto es que Cataluña suma, es un inicio bastante bueno, pero la señora Rimada se queda corta a no querer incorporar otros partidos. A todos los partidos que quieran defender la unidad de España, ¿no? Sí, sí, sí. Veremos cómo acaba eso, porque, vamos a ver, yo aquí lo bueno, y lo importante hubiese sido que esa unidad hubiese sido propuesta antes de las elecciones, ¿no? O sea, yo en estos momentos, con un ciudadano, con diez diputados, hombre, el ofrecimiento de intentar liderar una supuesta unión suena un poquito fuera de tono, ¿no? Vamos, no por la orientación, no por la parte correcta, sino porque, hombre, lo suyo hubiese sido cuando ellos contaban con cincuenta y cinco diputados, hubiesen intentado aceptar los ofrecimientos que se les hicieron por parte del PP, ¿no? Y no se hubiesen sistemáticamente bloqueado a incluir a Vox dentro de esa alianza, porque si tienes que incluir a todo el centro de derecha, tendrás que incluirlo a todo. Si no, lo de hablar de España sumas y demás no tiene mucho sentido. Entonces, que ahora en estos momentos se esté planteando, cuando ellos ya se han quedado diez diputados, hombre, suena a estrategia un poco de quiero peso, quiero influencia, porque la he perdido. Entonces, hombre, lo bueno es que se empieza a pensar con un poquito de generosidad en esta historia. De todas formas, yo, vamos a ver, aquí el tipo de uniones que se tienen que hacer tienen que empezar, yo creo que, por no tirarse los trastos en determinados gobiernos. Ciudadanos ha estado sistemáticamente vetando la presencia de Vox. Es decir, cada vez que se tenían que reunir, le hemos visto en escenas un tanto extrañas, por decirlo de alguna manera, en las que no aceptaban tomarse un café, como si fuese la gente de Vox una sarta de tirnados, ¿no? O sea, no lo aceptamos. Es que nosotros no nos podemos reunir con la extrema derecha, adoptando el propio discurso, sé que en la etapa de Andrés Rivera y no en la etapa actual, pero adoptando el discurso que él mismo, literalmente, que estaba utilizando la extrema izquierda en ese momento, o la izquierda de Pedro Sánchez, que en el caso es una izquierda radical. Entonces, yo creo que si de veras quieren tener credibilidad en esa nueva función que pretenden hacer de liderazgo de una unión de partidos, la tienen que hacer amplia, la tienen que hacer con todos, la tienen que hacer a tiempo y la tienen que sostener en el tiempo. Carlos, porque además estamos en un estado límite para el país, ¿no? O sea, Arrimadas coge una bandera, que era de Cayetana, Álvaro de Toledo, que fue ya la primera que lo propuso, pero ¿cómo es posible, teniendo el país como lo tenemos, al borde del precipicio, que todavía los partidos de la oposición no sean capaces de dejar sus diferencias, de salvar primero la nación y luego discutir? ¿Qué es lo que pasa en esta oposición que tiene Pedro Sánchez enfrente? ¿Que no se entera de lo que está pasando? En todas formas, la unión de los partidos, al final, y yo sé que esto es difícil de explicarlo, pero, a ver, los partidos al final no dejan de ser una colección de personas que cada uno tiene su hueco de poder. Entonces, la cercanía o el entendimiento o la simpatía, incluso, que se sienten entre ellos Pablo Casado y Santiago Abascal, es una. Pero el problema es que cuando tú llevas ese esquema a tener que entrelazar dos partidos, significa que si metes una estructura de un partido con respecto a la otra, partidos con mucha más estructura, como es el Partido Popular, tendría que hacer un sacrificio de gente tremenda. Es decir, los que son el número 2, el 3, el 4, los que son el número 1, 2, 3 y 4 de cada una de las regiones, los que son el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de cada una de las ciudades, los que componen esa misma estructura en las diputaciones, los que oponen todo ese elenco de personas, de partidos inmensos, el Partido Popular y el Partido Socialista, tiene una estructura brutal, Ciudadanos ha llegado a tener esa estructura brutal, posiblemente el único que no tiene esa estructura tan tan bestial de los partidos de los que estamos hablando es Vox, Podemos tiene una estructura tremenda, todos esos partidos con mucha estructura lo que tienen es mucha gente que en caso de una alianza sale disparada, porque tienes que hacer hueco a la nueva estructura que llega. Entonces, al final ese tipo de alianzas entre partidos es muy complicado, que existan muy complicado, porque la propia estructura de uno de los partidos se niega, porque significa que empiezas a caer en cascada. O sea, lo de las uniones de partidos yo sé que sería un objetivo sano y sé que desde luego ayudaría. Y luego hay un segundo problema. Vamos a ver, el hecho de que el Partido Popular haya tenido determinados casos de corrupción, que haya tenido determinado descrédito en el pasado por pactar con el nacionalismo de una forma más que llamativa, el hecho de que haya tenido subidas de impuestos, haya aprobado subidas de impuestos en época de Montoro, etc., le ha provocado un descrédito. Entonces, esa historia de que tú sumas dos partidos y sale exactamente la suma de los votos que tienen no es real. Es decir, el hecho de que haya una nueva formación que pueda ilusionar más o que tenga un tipo de comunicación distinto o que tenga determinados principios rescatados o no, los tuviera en el pasado el PP o no, hace que no sea tan cierto que la suma de los dos de una suma aritmética. Es decir, ¿se puede conseguir más? Yo creo que sí, pero no es cierto que se vaya a conseguir exactamente la suma. Y es más, algunos de los votos es posible que se pierdan. O sea, en estos momentos un 3-4% del voto que está obteniendo Vox viene de una izquierda que cada vez está más desideologizada, no la que vemos en las grandes ciudades, que no lo está, pero sí el campo, sí la construcción, sí determinados sectores de capas bajas de la población que empiezan a comprar un discurso más de protección social por parte de la izquierda y se han visto traicionados. Y ese discurso, por ejemplo, sí que les puede llevar a verse más identificados con un partido que tiene mucha penetración en el entorno rural como es Vox. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y en la dirección contraria ocurre lo mismo con un PP que se puede acercar más al centro-izquierda de lo que puede estar ocurriendo, sin embargo, con Vox. O sea, tampoco es cierto que la unión de los tres partidos fuese a dar una unión aritmética, una suma aritmética de los votos que obtiene cada uno. Pero bueno, yo espero que llegado el momento sí que haya determinados acercamientos o sí que haya por lo menos una sensación de que evidentemente en vez de llegarse a los trastos son capaces de colaborar. Yo, sinceramente, creo que eso puede ocurrir. Básicamente, además, porque el elemento que más distorsionaba en esas relaciones que era Ciudadanos ha pasado de tener más de 50 diputados a tener 10. Con lo cual, su fuerza es muy, muy, muy pequeñita comparado a lo que hemos visto hasta ahora. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Un fuerte abrazo. Fenómeno, un abrazo. Amigos, continuamos muy rápido.